Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y llorar siempre vivirá. Y yo te amaré, te amaré por siempre, pero lo que vienes se me acaba, que lo que amantes se van a aplazar. Y hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y llorar siempre vivirá. Y yo te amaré, te amaré por siempre, pero lo que vienes se me acaba, que lo que amantes se van a aplazar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, pero lo que vienes se me acaba, que lo que vienes se me acaba, que lo que vienes se me acaba, que lo que vienes se me acaba.